El alcalde del distrito del Tambo, Julio César Yallico, verificó el avance de la obra de saneamiento básico de los anexos de ASA, culpa alta y culpa baja. Este hito marca un paso importante en el progreso de los proyectos, ya que proporciona la infraestructura necesaria para el eficiente manejo de las aguas residuales y permitirá una futura pavimentación de este circuito importante. Bien, entre todo, saludar a mis hermanos del anexo de ASA, culpa baja, una obra que tantos años han esperado, cambio de tuberías de saneamiento, desagüe, y tenemos ya todas las tuberías que han entrado, son tuberías de 8 pulgadas, en nícol, la UF, de unión flexible, al igual que también tenemos de 10 pulgadas, que ya estamos listos para empezar esta obra que va a articular ASA, culpa baja y culpa alta. Entonces, esto ya es una realidad. Deben entender que teniendo ya el desagüe, un buen alineamiento de esta vía, nuestro hermano Sosimo Cárdenas va a comenzar con el asfaltado. Entonces, para esto estamos preparándonos. Esto va a ir desde la obra desde que comienza Miriam del Sala, un mutuo, va a pasar por todo ASA y se va hasta culpa baja. Estamos hablando más o menos más de un kilómetro y medio, que está en un trabajo que se va a realizar a partir ya de hace 15 días que comenzó la obra, y ahora que ya llegan los materiales, el cemento para los buzones, el agregado, y toda la mano de obra está siendo también financiada por nuestro gobierno municipal, donde se ha priorizado que todos los trabajadores sean de nuestras zonas, tanto el anexo de culpa baja, culpa alta y ASA. Entonces, se está trayendo más de un millón de soles de inversión con responsabilidad. Mira, no ha pasado ni los seis meses y estamos entregando obra en diferentes sitios, hemos ajustado presupuesto, estamos trabajando con todo lo que manda la ingeniería en una programación de proyectos, y esta es una obra que le va a dar mucha esperanza, ya que nuestros hermanos tengan su pavimentación luego de haber cumplido las obras de saneamiento. Entonces, por ese lado, contentos, antes del 28 de julio estamos haciendo buenos anuncios, esperamos que nuestro hermano Sosimo Cárdenas, que es vecino a la zona, que ya también ha puesto a estado en este lugar donde hemos puesto la primera piedra, y ahí también se ha comprometido ya a asfaltar todas nuestras zonas de los circuitos turísticos, este es un circuito turístico importante. Entonces, contentos de que todo está yendo por el buen camino, y esperamos que nuestros vecinos también respondan a hacer que esta obra también sean partícipes, y que en realidad esto va a beneficiar a todos estos anexos, cuántos años olvidados en la práctica, trabajando con mucha alegría. ¿De cuánto me dices? ¿De ocho pulgadas? De ocho pulgadas, cuatrocientas pulgadas.